Y por la forma como todos los últimos eventos se han desarrollado en el Medio Oriente, muy pronto sabemos que va a surgir un hombre en el mundo con una gran inteligencia, astuto, carismático, diplomático, proclamando tener todas las respuestas a los problemas que actualmente climatológicos, religiosos, económicos, etcétera, etcétera, que el mundo está enfrentando. Este hombre va a poseer una sabiduría enorme, va a tener una capacitación para resolver todos los problemas y su popularidad se va a propagar. Sus seguidores van a provenir de todas las clases sociales, la mayoría de los programas de televisión se van a pelear por poder entrevistarlo, los intelectuales, los científicos van a querer tener entrevistas personales con él también para escuchar la sabiduría que tendrá este hombre que va a surgir muy pronto en el mundo. Pero su profunda compusión, ¿verdad?, que va a provocar y además la comprensión e irresistible presencia que resultará en una interfase tanto digital como metafísica de miles de años de conocimiento de un poder maligno del cual él va a estar poseído. Y así como el Señor Jesucristo fue la semilla de la mujer, este hombre va a ser la semilla de Satanás. Y aun cuando va a manifestarse o aparecer en el mundo como un simple ser humano, la Biblia profetiza claramente que tendrá el poder, la autoridad completa de Satanás. Por un tiempo va a aparentar ser un pacificador, pero muy pronto se va a quitar la máscara y se va a manifestar realmente como él es. Se va a convertir en un dictador de un gobierno global, de una religión universal, un socialismo global y un nuevo orden económico mundial. Para que haya marca tiene que estar el anticristo. Si no hay anticristo no hay marca. Entonces todos los procedimientos anteriores que se han llevado a cabo, desde que se inventó el famoso chip que se lo ponían a los perros para que no se perdieran. Después el presidente Obama en su administración mandó que tuviéramos todos los ciudadanos norteamericanos y ciudadanos del mundo que llegaran a Estados Unidos un chip para que pudieran determinar a través del chip su estado médico, su cuenta bancaria, etcétera, etcétera. Nada de estas cosas ha sido la marca de la bestia. También cuando comenzaron a promover en México que también se iba a usar un chip o una marca para poder determinar la ciudadanía de cada persona, etcétera, etcétera. Tampoco es la marca de la bestia. No ha habido esta marca hasta que el anticristo aparezca. Tenemos que pensarlo objetivamente. Si no hay un anticristo, pues no puede haber una marca, ¿verdad? Entonces esto es algo que es muy importante de considerar. Que será hasta que el anticristo aparezca cuando esta marca se pondrá realmente en circulación. Se va a desarrollar a través del falso profeta Apocalipsis capítulo 13. Pero hasta ahorita no hay nada absolutamente más que, repito, la vacuna que fue en el brazo. Y vamos a ver más adelante que la marca de la bestia va a ser en la frente o en la mano derecha. Así que la vacuna tampoco pudo haber sido la marca porque era en el brazo. Y la Biblia lo dice claramente, literalmente, que será en la frente y será en la mano derecha. Tenemos un ejemplo muy, muy bueno y además muy controversial en la segunda carta a los tesalonicenses capítulo 2. Como antecedente, la iglesia tesalónica ya había sido enseñada por el apóstol Pablo anteriormente acerca del arrebatamiento de la iglesia. En la primera carta, capítulo 4, les explicó Pablo claramente, verdad, que si creemos que Cristo resucitó, también tenemos que creer que nosotros vamos a resucitar. Adelante en el versículo 16, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17 les explica que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos que hayan pasado a la otra vida antes que nosotros, cristianos desde luego, si se murió tu abuelita, tu papá, tu hermano, algún hijo, antes de que venga Cristo por nosotros en el aire, van a resucitar primero. Y luego nosotros los que vivimos, dicen 1 Corintios 15, 51 y 52, que fue un misterio que le fue revelado al apóstol Pablo. No fue a Juan, ni a Mateo, ni a Santiago, ni a ningún profeta del Antiguo Testamento, porque la doctrina del rapto era un misterio en el Antiguo Testamento. Hay ejemplos del rapto en Enoch, en Elías, en Ezequiel, que fueron sacados del cuerpo, como Pablo también, 2 Corintios 12, fue sacado de su cuerpo estando vivo. Entonces ya ha habido raptos o ejemplos del rapto, pero la doctrina desarrollada del rapto no se desarrolla hasta el Nuevo Testamento. Y Pablo la cuenta, la desarrolla, en 1 Corintios 15, 51, diciendo que ese misterio consiste en que habrá una generación de cristianos que no vamos a experimentar morir. Vamos a ser transformados de una forma súbita, inmediata, para recibir, no venir. La segunda venida es con Cristo. Regresamos con Él siete años después. El arrebatamiento es una subida al cielo para que nosotros recibamos a Jesucristo en el aire. Esto es absolutamente literal. Y así estaremos con el Señor. Nos vamos al cielo, al tribunal de Cristo, que vamos a hablar de eso a algún otro lado. Y después de los siete años regresamos con Él. Pero los tesalonicenses, después de que Pablo les explica lo del rapto, comenzaron a llegar rumores de falsos profetas de que estaban viviendo en el día de la tribulación ya. O sea, en el día del Señor. Y él comienza diciéndoles, en la segunda carta, capítulo 2, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, nuestra reunión con Él está hablando del arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué les acababa de explicar en la carta anterior? Con respecto a eso, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar. Y se conturben por cuestión, como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. El día del Señor es la tribulación. Entonces, esta iglesia comenzó a ser sacudida por las falsas noticias que siempre existirán a través de toda la historia de personas que alteran la palabra de Dios. Que quieren acomodársela a su propio criterio y a su propia interpretación. Cuando la palabra de Dios no es de interpretación privada. Entonces, tiene que explicar claramente que ellos no estaban en la tribulación. Y les dice el versículo 3. Nadie los engañe de ninguna manera. Porque no vendrá, o sea, la gran tribulación no va a venir porque antes tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. O sea, cuando con el anticristo firme el tratado de paz del Medio Oriente, Daniel 9, 27. Entonces, vemos que antes de eso vino la apostasía y el anticristo no se puede manifestar hasta que no venga completamente la salida de la iglesia del mundo. Entonces, el hombre del pecado se tiene que manifestar antes de la tribulación, que es a los tres años y medio cuando el anticristo rompe ya el tratado de paz e inicia la persecución. Y después dice en el versículo 5 que no se acuerdan que cuando yo estaba con ustedes les decía esto. O sea, los tesalonicenses ya tenían el concepto, la información adecuada de qué es lo que iba a suceder cronológicamente. Y entonces dice Pablo, versículo 6, y aquí está el secreto. Ahora ustedes saben lo que lo detiene. Lo que detiene, ¿a quién? Lo que detiene, la manifestación del anticristo en el mundo. ¿Qué cosa está deteniendo? ¿Qué poder existe para que el anticristo todavía no se manifieste? Y dice el versículo 7, ya está en acción el misterio de la nequidad, solo que hay quien al presente lo detiene por segunda vez. Hay algo que está deteniendo que el anticristo no pueda manifestarse. Entonces, no se preocupen, no están en la tribulación. Y entonces, hasta que lo que lo detenga se ha quitado del medio. ¿Qué cosa es lo que está deteniendo? La manifestación de que no estamos en la tribulación todavía ni que el anticristo se ha manifestado. La presencia de la iglesia en el mundo. Juan 5.13, Mateo 5.13, perdón, Cristo dijo que la iglesia es la sal. Estamos impidiendo la corrupción que no se propague ni se desarrolle como podría desarrollarse. Si no, miren el testimonio de los cristianos que estamos en contra del aborto, el movimiento LGTB, con los códigos de conducta y morales, que están de alguna manera frenando que no se venga como un tsunami la maldad que se va a venir en la tribulación. Entonces, cuando la iglesia se ha sacado del mundo, el Espíritu Santo, que está manteniendo este freno, restringiendo esta maldad, va a operar, no va a salirse del mundo porque es omnipresente, omnipresente, pero va a operar de otra manera como operó en el Antiguo Testamento. Por eso los 144.000 van a ser los predicadores que se van a encargar de completar lo que la iglesia fracasó. Entonces, esto es muy importante porque vemos aquí de una forma cronológica que el Día del Señor o que la tribulación no puede venir porque el anticristo no se ha manifestado. Entonces, cuando el anticristo se manifieste, la iglesia no puede estar en el mundo. Y así encontramos en Apocalipsis una buena cantidad de cosas que podemos demostrar. Ahorita acabo de iniciar una serie el domingo pasado que se llama El Misterioso Rapto de la Iglesia. En México lo pueden conseguir en YouTube y estoy explicando detenidamente versículo a versículo de una forma exegética a través del original griego, original hebreo, etcétera. Las palabras que tenemos que consultar etimológicamente para demostrar la evidencia abrumadora el peso tan sólido que existe de que hay un rapto que no, el hecho que haya doscientos años hayan dicho, no, ¿sabes qué tiene la doctrina del rapto como doscientos años? Bueno, eso es porque el Espíritu Santo supo que ya estamos acercándonos y que tiene que ya revelarnos esta doctrina con mucho más amplitud para prepararnos, pero el rapto está en la Biblia, o sea, no podemos arrancar las páginas de la Biblia para poder negar que existe un arrebatamiento de la iglesia. Ecolipsis 14, versículo 9 dice y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles del Cordero y el humo y su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen ni nadie que reciba la marca en su nombre. Cuando esto se ponga ya en proceso cuando el anticristo, el falso profeta más bien, porque no va a ser el anticristo, va a ser el falso profeta, el líder religioso que es el que va a mandar, el que va a promover y a propagar que el mundo se marque. Ese es el agente de información del anticristo, el ministro de propaganda. Entonces, una vez que comienza a implementarse la marca del anticristo, que es el 666, vamos a hablar al final de esto, pues entonces, la persona ya no tiene ninguna salvación. En Apocalipsis 9, van a salir todos los demonios, millones de demonios del abismo. Van a bajar al mundo los principados satánicos. Va a estar en el mundo Satanás, en la persona del anticristo y del falso profeta. Imaginémonos este mundo donde la maldad va a ser desbordada, donde ya los demonios van a venir sobre la gente y dice Apocalipsis 9, 20 y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Entonces, la gente que recibe la marca de la bestia van a ser personas cuya voluntad ya ha sido completamente controlada por espíritus malignos. Dicen Romanos, capítulo 1, el apóstol Pablo, que cuando una persona insiste en su pecado, Dios lo entrega al pecado. una persona que insiste en practicar el homosexualismo, el lesbianismo, el transgénero, o robar, o quieres hacerte rico, Dios dice, no hay ningún problema, te empujo para que tengas el anhelo de tu corazón y para que cuando tengas y seas millonario, cuando ya seas homosexual, cuando seas lesbiana, etcétera, etcétera, se convierta lo que tú creías que era tu gusto en una maldición. Dios convierte muchas veces las bendiciones en maldiciones o viceversa. Entonces, la gente en el tiempo del anticristo serán personas que ya aceptaron claramente ir en contra de las leyes de Dios, los demonios, los poseerán completamente y les impedirá por eso arrepentirse. No hay arrepentimiento y también podemos ver claramente que puede haber una tecnología en cuya marca de la bestia puede haber inhibido la voluntad del ser humano. ¿Qué son los experimentos que están haciendo ahora con Elon Musk? Que están metiendo chips al cerebro a través de redes inalámbricas para que en una nube pueda la persona que tiene el chip en el cerebro estar en contacto con la realidad y tratar de alguna manera quitar el odio, la ira, las emociones negativas del cerebro con ese chip. Cosa verdad que es absurda que sobrepasa la ciencia ficción. Esta es la razón por la cual Dios nos da la oportunidad en esta vida de escoger el evangelio. Por eso dice la Biblia cuando oiga su voz no te endurezcas. Tú que estás oyendo este mensaje no te endurezcas ya. Reciba a Jesucristo en tu corazón porque vendrá el tiempo que saldremos de la tierra millones de personas vamos a desaparecer y ya no habrá oportunidad para muy pocas personas nada más de recibir a Jesucristo. En Apocalipsis 14 vemos otra vez que la Biblia nos muestra claramente que el ángel comenzó a proclamar en todo el mundo o sea como una advertencia también para aquellos que todavía no se habían decidido recibir la marca de la bestia gritando el ángel Apocalipsis 14 9 diciendo a gran voz o sea está dando la última oportunidad a la humanidad si alguno adora a la bestia por favor los que me estén escuchando es lo que el ángel estaba diciendo si alguno de ustedes adora a la bestia y recibe la marca ya no tienen salvación vendrá la condenación eterna es una decisión donde tú sellas completamente tu destino eterno cuando una persona recibe la marca de la bestia es porque lo hace vuelvo a repetir de una forma voluntaria es una persona que ya ha rechazado a Jesús es una persona que ha decidido ya no creer como dice en Juan 6 Jesucristo él sabía quienes iban a creer quienes no iban a creer Padre le ora en Juan 17 a los que me diste ninguno se perdió cuando recibimos a Cristo es porque el Padre somos nosotros un regalo del Padre a Cristo Padre a los que me diste ninguno se perdió más que el hijo de perdición o sea Judas y así cuando nosotros tenemos la salvación tenemos la seguridad de la oración de Cristo en Juan 17 Padre a los que me diste yo te pido que así como yo los guardé en el mundo y ninguno se perdió que tú tú nos guardes ahora y esto estaba hablando de aquellos que íbamos a creer después en la persona de Jesús que somos nosotros la iglesia así es que la marca del anticristo incluirá el sello de tu destino eterno incluirá verdad que ahora si vas a poder comprar vas a poder vender vas a poder traficar y todos estos beneficios y esperanzas ilusorias temporalidades de las cuales los grandes hombres de Dios rechazaron como Moisés en Hebreos 11 Moisés verdad viendo que se sostenía por el invisible rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón Moisés tenía la oportunidad inclusive de haber podido ser el sucesor del Faraón de su padrastro pero no lo hizo ¿por qué? porque él escogió primero sufrir con el pueblo de Dios que los beneficios de los pecados temporales todos nosotros en este momento tenemos esa oportunidad de escoger los pecados temporales lo que el mundo nos ofrece lo que el diablo le ofreció a Satanás te ofrezco los reinos fama popularidad dinero viajes etcétera etcétera placeres si te incas y me adoras lo mismo tenemos ahorita que estamos conscientes que tenemos un cerebro y una mente clara dispuesta para poder escoger entre el bien y entre el mal entre Jesucristo o Satanás el momento de hacerlo dependerá y va a decidir tu futuro eterno de lo mismo y va a decidir si te invito si te invito la traducción o de lo mismo de lo mismo